Ay, muere lentamente muere un querer Amanece un nuevo día y estoy muy resentido de tu proceder Como jesca del río que me cayó Como ya por la brisa te ven rodar De igual manera he quedado yo rodando sola con mi cantar De igual manera he quedado yo rodando sola con mi cantar En lo alto de la montaña sola hay silencio y el viento es fresco Y cuando hay tiempo de lluvia las nubes besan la punta del cerro Con los rumores de melodía los escuchan de ese romance Y así fue mi querer pero tú no le diste el valor Todavía no sabes comprender lo que vale un amor Y si quieres volver no por Dios solo ruina y harás Y es mejor que te vayas muy bien Vos de aquí tengo nueva Vamos Un saludo para Dani y Cristian Y esto va para Jorge Alberto Villanueva y Sandra Ortiz Amores lindos Música 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 Y así fue mi querer pero tú no le diste el valor Todavía no sabes comprender lo que vale un amor Música Y si quieres volver no por Dios solo ruina y harás Y es mejor que te vayas muy lejos de aquí Yo tengo nueva ilusión Música 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 Música